Bien, nos encontramos con Fernando y Sebastián que han venido fundamentalmente para contarnos algo que realmente los enorgullece, me imagino, los pone muy felices y no solamente a ustedes sino a todo el grupo del ballet Danzar del Alma, ¿no? Así es, mira, veníamos a contarles que nosotros, una delegación de 60 personas, vamos a representar al departamento de San Martín y Mendoza en el Festival Cosquín Joven. La delegación va a estar conformada por 60 personas, de las cuales yo pertenezco a la Subsecretaría de Desarrollo Humano y yo tengo ballet en Villa del Carmen y también trabajo con centros de jubilados. Entonces el gran contingente, digamos, que va a viajar también, lo conforma los centros de jubilados que son de Palmira y de Buen Orden. Estamos hablando de más o menos 30 adultos mayores que van a viajar, ¿no? Exactamente. Unos 30 adultos mayores que van a viajar, así que están muy felices porque va a ser la primera vez que ellos pueden pisar el escenario de la Próspero Molina porque el festival se realiza ahí donde es el cosquín que vemos por la tele siempre. Entonces para ellos eso es un orgullo muy grande poder estar en ese lugar. Esto se trata de una competencia, presentaciones, cuéntenme un poquito acerca de todo lo que van a realizar, ¿no? Bien, sí, el festival es competitivo y también tiene parte participativa. Hemos preparado algunas parejas, entre ellas me toca a mí competir. Hemos preparado unas parejas y también hacemos toda una parte de demostración sobre todo con el tema de los adultos que particularmente no somos muy adeptos de que compitan entonces ellos van más que nada a participar. Me imagino que como integrante del ballet de esto también los pone muy contentos, es un logro importante y más teniendo en cuenta la situación económica el poder viajar un contingente de tantas personas, ¿no? A otra provincia. Sí, la verdad que sí, han trabajado muy mucho, han trabajado mucho, hace casi tres meses que venimos trabajando con ensayos, preparando coreografías, juntando dinero, juntando dinero porque allá había que abonar con hotel y todo. Entonces todo lo que regularmente lo vamos subsanando cuando viajamos de otra forma, acá había que pagarlo, así que han trabajado mucho demasiado para poder juntar el dinero, para poder estar y para poder llegar y para participar y bueno, poder representar nuestro departamento que hemos tenido oportunidad de andar bastante y bueno, este plus particular de estar en el centro del folclore del país, así que están muy contentos, sí. ¿Cuántos días justamente se va a realizar este Cosquín Joven? Nosotros vamos a estar allá viernes 23, 24 y domingo 25 sería el cierre y entrega de premios, así que nos vamos ahora el jueves, mañana a la noche ya partimos y estaríamos llegando el lunes en la mañana. Bueno, me imagino que después de todo el esfuerzo, ¿no?, poder obtener este logro ya es un premio también para todo el equipo. Así es, la verdad que sí, es un gran premio poder participar. Tiene un plus también, hay un plus importante, vos sabés que el viernes 23 nosotros como Valen Danzar del Alma cumplimos nueve años, así que nos vamos a celebrar nuestro cumpleaños para Cosquín. Así que ahí damos, como les comentaba, yo lo cuento ahora, damos el puntapié inicial para que arrancamos todos los festejos para llegar el año que viene a los 10 años, que terminamos con un mega evento si Dios quiere, así que bueno, ahí vamos a empezar, vamos a arrancar en Cosquín a modo de pata de conejo de buena suerte.